Ha terminado la reunión de Consejo Superior Ligueros, se ha decidido arrancar con 12 equipos. Enseguida le voy a dar a conocer las cuatro primeras fechas del torneo de apertura que arranca este 9 de agosto impostergablemente. El tema del número de equipos en la liga, con varias opiniones e inclusive, en algunos casos, desconsuelo por solamente tener que jugar con 12 equipos. Pero la posición de Sport Boys es que tenemos que quedarnos con los dos equipos y punto final a este problema, que se hizo todo lo posible por mejorar al fútbol, pero ante un capricho de la NF no hemos podido hacerlo, entonces nos quedaremos con los dos equipos. En otros casos las soluciones pasan por tener las reglas claras. Nosotros vamos a pedir lo que siempre hemos pregonado de que para que las cosas salgan bien, las reglas tienen que estar claras al inicio, no se puede hacer reglas cuando ya el campeonato está terminando. Si es que se va a subir a 12 equipos, se tiene que hacer la planificación necesaria, que los equipos en la NF que vayan a competir ya sepan cuál es el premio, que son tres de ascenso directo y uno indirecto. Con reglas claras creo que las cosas van a salir bien, el mérito deportivo es el que tiene que primar aquí. Para Freddy Fernández es un tema indiferente y acatarán las decisiones que se tomen conjunto. Es un tema que se está dilatando mucho, este tema de los 14 equipos, nosotros no tenemos problemas de que mi persona especialmente puede existir los 14 equipos, pero siempre y cuando que la NF maneje, apruebe, no tenemos problemas porque a nosotros no nos compete, ellos son los que tienen que manejar. El presidente Liguero entiende que el artículo 9 le da la plenitud a la Liga de definir su número de equipos. Nosotros podemos cambiar de momento que vea necesario la Liga del Fútbol Profesional Boliviano el número de sus componentes, entonces hemos visto que hemos tramitado todas las vías legales por la Federación Boliviana de Fútbol a la NF y no se dio, entonces hoy día vamos a definir qué es lo que dice el Consejo Superior. Y Strongest estaría de acuerdo con esta postura. Seguramente la ANF no ha tomado la opción para poder ampliar la cantidad de equipos, entonces la Liga tendrá nomás que revisar si lo hace, en qué periodo ya nuevamente esa ampliación, ya con un estudio probablemente serio y concreto en lo que es económico, técnico y en lo futbolístico. Para Eduardo Salamanca el tema de los 14 equipos no es para este momento, es un tema que se debe analizar en el futuro. Volvemos a 12 y que veremos cuándo de aquí a dos años, a cuatro años o de repente nunca volvemos a considerar la posibilidad de ser 14. Super Sport 365.